Es momento de darle la bienvenida a nuestra querida psicóloga Ana Laura Pirrone, que nos acompaña nuevamente por aquí para traernos un tema muy interesante. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ana. Muy bien, muy bien. Bueno, un placer tenerte por acá. Gracias, chicos. Atentos, padres y madres, porque vamos a estar hablando del estrés, de la rutina, de ese mal humor. Sí. Y cómo se le transmite a los hijos, ¿no? Cómo puede afectar a los más pequeños de la casa, no solo madres y padres también, sino se pueden encontrar con estas situaciones en la escuela, con la seño. Sí, que en realidad más que madres y padres serían todos esos adultos que cuidan, ¿no? Que a veces también son abuelos, tíos, otros adultos significativos. Y bueno, para contarle un poco a la gente en casa, empezar a pensar esto de qué es el agotamiento parental, ¿no? Conocemos, a veces se le llama estrés parental. Este es un término que en realidad empezó a usarse en la década de los 80 y se usaba más que nada para esos cuidadores de chicos que tenían algún tipo de enfermedad, de algún tipo de... Necesitaban un cuidado especial. Y todo ese acompañamiento generaba un estrés en los cuidadores. Hoy, en esta nueva posmodernidad, sabemos que este estrés, este agotamiento, este burnout, como se conoce, no tiene que ver solamente con chicos en situaciones especiales, sino que es de nosotros, ¿no? De los adultos, de los que estamos presentes. Es esta pospandemia que nos ha dejado muy cansados, ¿sí? Hoy, de hecho, se habla del término de fatiga pospandémica, que tiene que ver con ese cansancio, con esa intolerancia, con esa sobrecarga que a veces sentimos de tener que estar con los chicos, la casa, el trabajo, la cotidianeidad, ¿no? Y cuando un poco perdemos el equilibrio entre todos estos factores que nos van generando estrés y malestar versus los recursos internos que tienen los adultos para hacer frente, acá es donde empieza todo este estado de estrés, de agotamiento, de cansancio que hoy preocupa muchísimo porque es cada vez más generalizado y porque cada vez los padres, las madres, los adultos entramos más rápido, ¿no? En ese estado. Y se transmite, ¿no? Ese agotamiento a los más chicos y muchas veces son víctimas de un maltrato quizás que no se merecían y tiene que ver con esto, de toda esa carga que vienen trayendo los padres o los cuidadores por otras cosas externas quizás al niño, ¿no? Sí, las emociones son contagiosas y los niños perciben, perciben nuestra mirada, nuestro tono de voz, nuestra disposición, nuestros movimientos. Por ahí para empezar a pensar en casa cómo estamos, estaría bueno ir identificando algunos síntomas, ¿no? Algunos indicadores que nos dicen guarda, ¿sí? Y este agotamiento que decimos a veces a nivel emocional aparece como un estado de tristeza, de me levanté súper angustiada, con ganas de llorar, ¿no? Un estado a veces de irritabilidad, estar como muy idiotas, ¿no? Explosivos, esto muchas veces lleva a la descarga más agresiva con los chicos, en cómo les hablamos, en cómo los retamos. Y los retamos por todos. Los retamos por todos, que lavate los dientes, que tome el desayuno, que la mochila, ¿no? En el manejo también, ¿no? Me imagino que a la hora de buscar a los chicos al colegio, todo como tenso, duro, rígido. Las entradas y salidas de las escuelas son caóticas, ¿no? Entonces, ese bajarlos, cruzarlos, entrarlos, uno ve los papás, cómo estamos todos, ¿no? Ana, decías recién que estas emociones se transmiten, se contagian, pero también son hereditarias. ¿Podemos heredar ese estrés de los padres, esa forma, esa predisposición, o no? Si bien siempre hay un bagaje que tiene que ver con esta parte genética, que sí, tal vez no es el estrés lo que heredamos, si lo que vamos aprendiendo e incorporando es esto que es la manera en la que los adultos se cuentan los problemas que tienen, ¿no? La forma de afrontamiento. Hay algunos adultos que hoy no tengo qué merienda llevarte y este puede ser algo que me genere a mí, como mamá. Mucho enojo, mucha ansiedad. Y hay una mamá que agarra y arma una ensaladita de fruta. Entonces, ¿qué es lo que vamos aprendiendo cuando somos niños? Vamos copiando esta forma en que los adultos vivencian los problemas y la manera o no en la que los resuelven. Esto es lo que a veces lo tenemos incorporado y no somos del todo conscientes. Por ahí, más allá de esto, a nivel general que hablábamos del estrés, hay como tres indicadores importantes que los adultos tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Número uno, esto de cuando nos genera ya demasiado agotamiento la parentalidad, ¿no? Esto de decir, tengo que llevarlo a la escuela, tengo que hacerle el desayuno, ¿no? Lo tengo que cambiar. Cuando ya eso que es cotidiano lo vivo como una sobrecarga muy importante, hay que empezar a prenderla al alma, ¿sí? Número dos, a veces es el distanciamiento emocional que empezamos a tener con nuestros hijos. Esto de que estamos en lo cotidiano, les damos de comer, les hacemos la leche, los acostamos a dormir. Pero no conectamos de alguna manera. Y no hay tiempo extra, ¿no? El estar de calidad se empieza a perder. Entonces, estoy tan cansado, tan cansada, que no tengo ganas de jugar, que no tengo ganas de llevarte a la plaza, que cero cuento en la noche porque me quiero ir a dormir, ¿no? Y que esto está súper asociado justamente con la pérdida del placer por la crianza, ¿no? Como que dejamos de conectar con esta parte también. Vas a hacer una obligación. Sí. Sí. Y acá es donde tenemos que prender la alarma y decir, nos tenemos que cuidar, ¿no? Esta era un poco la propuesta del segmento. Cuidarnos es poder cuidarlos, ¿sí? Y para esto es fundamental entender que la salida es hacia adentro, ¿no? Que nos pasa mucho en el consultorio que recibimos gran demanda de niños, de adolescentes, de chiquitos. Y los papás generalmente no se dan un espacio para ellos para decir, a ver, ¿cómo me estoy desatendiendo? ¿En qué me estoy descuidando? Y tenemos a veces papás mal dormidos, mal comidos, que no hacen ningún tipo de actividad física, que hacen mil años que no se juntan con un amigo o una amiga. Estamos hablando de cositas así mínimas. Básicas, simples. Pero que hacen al bienestar y a la calidad de vida, ¿no? Sí, tal cual. Por eso esto que es la educación emocional de los padres, ¿no? El que yo pueda ver qué hago con mi estado emocional, qué hago con mi agotamiento, qué hago con mi ansiedad, es fundamental para primero hacerme responsable de esto que está pasando. Seguro. Y desde ahí ver cómo puedo, no podemos dar lo que no recibimos. Claro. Sí, y queremos darles cuidado a los chicos y nosotros no nos estamos cuidando. Exacto. Ana, esto si se prolonga, si dura en el tiempo, este formato, esta forma de, no sé si de criar, pero de actuar con los chicos, ¿puede dejar algún tipo de secuela? ¿Podemos ver alguna secuela visible en alguien un poco más grande, más adulto, un par, este tipo de crianza? ¿Te marca futuro? Por supuesto, por supuesto que sí, porque de lo que estamos hablando es que empezamos a convivir la cotidianeidad, empieza a estar llena de tensión, de enojo, a veces de violencia, a veces de maltrato físico o psicológico. La comunicación se empieza a dilatar, ¿no? Deja de haber esto, sostén emocional. Y todo lo que vamos incorporando tiene que ver con lo que vamos vivenciando. Entonces, que nuestros papás, que los adultos que nos acompañan se cuiden, es la mejor vacuna preventiva, ¿no? Para poder darle a esos chicos, a través del ejemplo, este autocuidado. Buscar un ratito para uno, ¿no? Para hacer esa actividad, ese hobby que venís postergando hace un montón, para salir a dar una vueltita a la manzana, ¿no? Oxigenar, pero tener vida prácticamente, ¿no? Porque algunos pierden totalmente el vínculo con sí mismos por el trabajo y por los hijos. Y es terrible eso, lo peor que uno puede hacer. Sí, sí. Y que creemos que es por mis hijos y en realidad a los que peor les estamos haciendo es a nuestros hijos. Pero una deja de ser mujer para ser mamá, por ejemplo. Claro, tal cual. Y no tiene que perderse. Por ahí es importante esto que decías vos, Clary, de empezar a pensar en la nivel pareja, poder turnarnos, turnarnos para, bueno, uno cuida y paterno, materna y el otro tiene su ratito. El poder empezar a poner límites. Hablamos mucho del límite hacia los niños o hacia los adolescentes, pero no hablamos del límite hacia nosotros, de decir, tengo que parar. Esta idea que nos han vendido de mamá y papá superpoderosos. No existe. Y nos daña. Aparte de que no existe, nos daña, ¿no? No parar, no frenar, no conectar. Entonces, esto, ¿no? Los límites claros, la conexión emocional, los turnos en la pareja y también la búsqueda de red, de sostén, ¿no? Ahora justo en Pilares estamos armando un ciclo de talleres que tiene que ver con esto, ¿no? Como cuidarme es cuidarte. Y son espacios de mimo, de reflexión, de conexión para los adultos, no para los chicos. Pensando que si me siento bien, te voy a dar lo mejor y puedo compartir ese bienestar con los que me rodean. Excelente. Muy buena la propuesta de hoy, la verdad. Está clarísimo, la verdad. Y seguramente una gran herramienta para reflexionar, ¿no? Como madres y padres, ese vínculo que nos conecta con nuestros hijos. Y una rutina que es inevitable. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que levantarnos temprano, madrugar, llevar a los chicos al colegio. Pero qué mejor que encararlo con amor y desde la salud, ¿no? Sin duda. Es lo más importante. Gracias, Ana. Gracias. Un placer a Ana. Un gusto, como siempre. Hasta luego.